¡Gracias! 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 Amén. 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 Césate de hacer mal, impárate a hacer el bien, recércate la justicia, soccorrete el opelso, rendete justicia all'orpano, difendete la causa de la vedova. Su, venidное discutiendo, dice el Señor. Si pudiste como escarlato, nuestros pecados serán blancos como negros, Si estuvieron rossos como polvora, se estuvieron como launa. Amén. Esa es el mundo, oh Pablo, me tengo el Señor, un espíritu nuevo. Esa es el mundo, oh Pablo, gloria al Padre y al Señor. Me llamo el Espíritu Santo, me llamo la gira y me llamo el Padre y me llamo el Padre. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Amén. La madre tua, il buio dei peccatori, interceda per la nostra salvezza, perciò tenta il perdono dei peccati. Lascia oggi il nostro Stato, perciò tentare, e riunirà a noi i nostri libri, come hanno credo, vi liberiamo ai nostri scrittori. E non abbonare la scelta dell'entrazione, ma di peggio a scelta. Signore Onipotente e Misericordioso, all'Eanza di Te è i nostri cuori, porque sin ti no podemos piacerme a ti, somos ver. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Filho, que es Dios, y vive y regna con ti, en el lugar de lo Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos preserva y nos conduce a la vida en la vida. Amén. 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 Tuo Espíritu, te racconto el mundo desiderado, la tuya sede de la eternidad y la reconciliazione. C'est la lección al nuestro compito cotidiano, y te ayudan a caminar con la docencia de los viajadores y garantizan de tus venidos. A Te donamos lo que sabemos hacer, a Te affiduamos lo que no riusciamo ancora a hacer. Insediaci le parole e i gesti de la reconciliazione, la potencia umida de la eternidad. Nel senario que se nascondono en nuestras casas, en nuestras relaciones y en nuestras relaciones, se abran a la protección de la vida, que el Tuo Vangelo te pase y te vuelve a donar. Esto esperamos. Te lo esperamos. Te lo esperamos. Te lo esperamos. Te lo esperamos. Amén. 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 Amén.